Vuelve la ciencia ficción. El viaje interestelar dura casi tres horas y es una de las superproducciones del año. La firma Christopher Nolan y el resto de la cartelera tendrá que pedir permiso. Estoy pensando en mi familia y en millones de familias más. Esto tendría que durar tres vueltas por tu casa, Justino. ¡Justicia! ¡Justicia! Si es que se nos ríen en la cara. Bien pegadita al suelo está la última propuesta que nos dejó el gran Alex Angulo. Justino, ex minero convertido en justiciero social. ¡Cállate! ¿Cuánto hijo de la gran puta suelto hay en este país? Ya ni siquiera te reconozco, Dixi, mala sombra. Estos actores también son españoles. Es otra película de animación hecha en casa. La rebelión de los zombies contra los mortales. Está a punto de librarse la batalla final y Dixi tiene la clave. Es increíble. Elliot mandó fotos mías trucadas a todo el instituto. ¡Vaya pectorales! ¡Mi cuaderno! Hay días que es mejor olvidar. Aun cuando todo parece ir de maravilla... Tendré lo que siempre he querido. Tengo hashtag suerte. El día puede pasar de terrible a horroroso. Solo es cuestión de tiempo. ¡Necesito una cuchilla, cielo! ¡Mamá, afuera! ¡Lo siento! Los chicos están listos. Aquí tienes. Pensábamos...